Esta mañana también el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha informado que a pesar de que el coronavirus, el COVID-19, ya llegó a México, no hay razón para suspender las actividades laborales o cerrar escuelas por este motivo, ya que nos encontramos en la fase 1 de contagio y los casos, dijo, están ubicados y controlados. ¿Se ve algún escenario de cierre de escuelas de este tipo de medidas o no en el corto plazo? Gracias por la pregunta, es exactamente a lo que me refiero. En este momento, hoy es viernes 28 de febrero de 2020, no hay ninguna indicación, porque no hay una razón científica o técnica de salud pública para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. No hay razón alguna hasta este momento. Estamos en escenario 1 y esto es transmisión localizada en torno a los contactos. Estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los casos. No hay transmisión generalizada. ¿Y qué medicamentos se utilizan para el tratamiento? Generalmente, como dije, el tratamiento es de carácter general. Hay que quitar la fiebre, porque es una fiebre que puede ser desgastante y desde luego molesta. Hay que mantener a las personas hidratadas, es decir, beber agua simple, agua simple de manera profusa, hay que estar bebiendo agua y mantenerse hidratados. La alimentación puede ser normal, cualquiera que ésta sea, y desde luego descansar apropiadamente. Son medidas generales para el bienestar físico y desde luego también mental y espiritual en la medida en que estemos tranquilos y no tengamos un pánico que no se justifique. Bueno, pues ahí está la advertencia, la explicación, no la advertencia, la explicación del subsecretario Hugo López-Gatell de por qué en este momento no estaría indicado, no estaría ordenado por las autoridades sanitarias en México suspensión de clases. Estamos en una suerte de fase inicial de temas de contagios. Son temas que tienen que ver con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias en México que dicen, pues además están siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Es lo que nos han venido diciendo. Vamos, digamos, siguiendo la línea de lo que han venido diciendo sobre este tema. Esta mañana también cuestionado el subsecretario, el propio presidente, ya les digo sobre qué hacer. O sea, finalmente, a pesar de que se abrió un micrositio, de que hay conferencias de prensa nocturnas, desde el sistema, desde el Instituto de Epidemiología, que hay boletines informativos. Parece que lo que ha faltado, quizá porque no estaba confirmado la llegada del coronavirus, no sé si ustedes tengan la misma impresión. Nosotros hicimos acá un ejercicio que le vamos a compartir con ustedes después de ver y escuchar lo que sugirió esta mañana el subsecretario Hugo López-Gatell respecto a qué hacer, qué medidas tomar para evitar contagio. Y no son las medidas que el subsecretario ofrece, propone, distintas a las que en el año 2009 el gobierno implementó, el gobierno de la Ciudad de México, gobernaba en aquel tiempo Marcelo Ebrard y en la presidencia de la República Felipe Calderón, cuando estalla la crisis del H1N1 y la influenza, y entonces se toman medidas iniciales, lavarse las manos, evitar el contacto, usar tapabocas, el estornudo de etiqueta, en fin. Vamos a escuchar al subsecretario López-Gatell justamente haciendo una reflexión de qué nos toca hacer, independientemente de lo que tenga que hacer el gobierno, qué nos toca hacer y qué podemos hacer cada quien de manera práctica. Cada uno de nosotros puede actuar para prevenir en sí mismo y en los demás, empezando por la familia. Hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles. Lavarse las manos continuamente utilizando, por ejemplo, jabón y agua o alcohol gel si no se tiene jabón y agua a la mano. Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo interno del codo. ¡Achú! También que no dé la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento, tampoco nos demos besos ni abrazos, simplemente así, ¿de acuerdo? Y entonces, esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión. De manera inmediata, esta acción es importante alrededor de los casos, pero como una medida preventiva general, ya empecémoslo a hacer. Y por último, ciertas medidas especiales que se llaman de distanciamiento social, como filtros escolares en donde se detecta a los niños con síntomas o filtros laborales en donde se detecta a una persona con síntomas, no son indispensables en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque las autoridades escolares o las autoridades laborales o las propias empresas contratantes podrían empezar a recibir presión, producto de la muy legítima preocupación de las personas sobre si pueden estar o no en condiciones de infección. La enorme mayoría de personas que tengan síntomas como un catarro, lo que van a tener es un catarro común o quizá influenza. Entonces, de momento, no es necesario implantar estas medidas de alto control generalizado. Las recomendaciones específicas, concretas, qué hacer sobre el tema. En un momento más veremos una recopilación, ya les decía, recopilamos de redes sociales las informaciones que han dado, estas que se pueden entender fácil sin entrar en tecnicismos médicos por parte de la Secretaría de Salud. Y en una crítica constructiva que este programa hace a la estrategia de comunicación del gobierno federal, es que la verdad han comunicado poco y han comunicado mal. ¿Qué hacer, concretamente? Honestamente, esperaríamos que desde ya, que hoy probablemente hubiera amanecido la radio, la televisión, las redes sociales, con una campaña fuerte, intensa, activa, de información lo más didáctica posible para entender, para diversificar el mensaje y romper un poco esta dinámica de la conferencia de prensa en la que se abordan varios temas. Pero bueno, esa es la política del gobierno. Así han decidido hacer las cosas y ya se verán las consecuencias o los efectos más adelante, si es bueno o no es bueno.